¿Qué hago? Vale, sí. ¿Qué hago con una teta lucia? Pero no me dejéis a mí hacerlo. Darles lo que queráis, ¿vale? Soy la NF, ¿qué quieres que haga? Estamos de Kaiser por la parte del río de arriba. Bueno, a ver si le podemos sacar, Flash. Al menos. ¡Toma! ¡Ah, qué bonito! Hazle clip a esa puta mierda. ¡Ay, lo he hecho bien! ¡Buenas! ¡He hecho un charm! ¿Lo has visto, Juamo? No, no, no lo he podido ver.